Bien, nos encontramos con Luciana D'Alessio, ella es responsable de difusión de la UNX y hoy la UNX abre más que nunca las puertas para todos aquellos que quieran cursar carreras aquí. Sí, exactamente. Hoy es una nueva edición de nuestra Feria de Carreras, es la novena edición de la Feria, donde la idea es que vengan chicos y chicas del último año de la escuela secundaria para conocer cuál es nuestra oferta académica, es decir, cuál es nuestra oferta formativa y también que conozcan la oferta formativa de otras universidades y de institutos de formación docente y técnica de la región, porque también nos están acompañando hoy exponiendo. Así que como verán, hoy hemos recibido más de 1.500 chicos y chicas interesados en recorrer nuestro campus, nuestros espacios y conocer nuestras carreras y la oferta. Esto es doblemente importante porque más allá de venir a buscar un futuro, se encuentra con un mundo totalmente distinto, aquellos que están terminando la secundaria ven cómo es todo. Claro, lo que nos gusta de la Feria de Carreras justamente es que pueden conocer nuestra universidad y como decimos en parte también, como adueñarse de los espacios porque hoy están disfrutando de nuestro campus, de poder recorrerlo, poder disfrutar de ir al bar, ir a un aula, ir a una oficina o estar acá en todo el espacio, el multiespacio cultural donde se desarrolla la feria y conocer también parte de nuestra universidad. De grandes rasgos, ¿qué tipo de carreras, cuáles son las que más o menos se dictan acá? Bueno, nosotros siempre destacamos todas nuestras carreras, así que no es que alguna en particular se destaca, pero bueno, saben que tenemos profesorados, con muchos chicos y chicas que quieren seguir profesorados universitarios, carreras de sistemas, hay ingenierías, están las licenciaturas, también algunas referidas a lo que es ecología, urbanismo, política social, distintas problemáticas que vamos abordando a través de nuestras carreras. Por último, aquellos que están viendo esta nota y no pudieron venir, pueden consultar al sitio web, ¿no? Sí, pueden consultar en nuestra página web, donde ahí está toda la información, o básicamente también en nuestras redes sociales, arroba unsoficial.